Jesús ignoró a María cuando él enseñaba y ella quería hablar con él. Y dijo le uno, He aquí tu madre y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hiciera la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús no la veneró tanto como los católicos. Nunca la veneró como los católicos. Ustedes no siguen el ejemplo de Jesús, siguen el ejemplo de los egipcios que adoraban a Isis. En la jerarquía de Jesús, María es igual a los demás en general en valor espiritual. Está ahí muy claro, pero ustedes echan la vista gorda por mentirosos que son. Y Jesús ama más a Juan que a María, porque nunca dice la Biblia que Jesús ama a María específicamente. Que yo sepa de lo que yo he leído y leí toda la Biblia. Pero a Juan sí. Jesús le dio más honor a Juan que a María. Siendo mujer, su mera imagen tiene menos honor que la de un hombre judío, porque el hombre en la imagen de Dios está hecho. La Biblia prohíbe hacer imágenes para adorarlas como si fueran dioses, pero sí permite hacer imágenes que no sean para adoración. Serpiente, tu palabra es que no adoras, pero tus hechos de hincarte ante estatuas prohibidas, tratándolas como divinas cuando Dios lo prohibió, tiene más peso que tu negación verbal. De nuevo, necio, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa, cosa, o sea, cualquier cosa, que esté arriba en el cielo como María. O sea, no pueden hacer una imagen de María, está en la Biblia. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, pero los católicos lo hacen. Ellos saben que Dios mandó no hacer esto, pero lo hacen aún así. No les importa la palabra de Dios. Ni las honrarás. No dice ni las adorarás, dice ni las honrarás, pero ustedes esconden detrás de una palabra como veneración o honra, para esconder el hecho de que están adorando a María o la cruz. Pero la adoración es una honra, la adoración es una veneración. ¿A cuál punto se convierte una veneración en adoración? Cuando hacen esto, cuando hacen esto, cuando se inclinan a las cosas y las honran. Así es, ese es el contexto. Ahora, en la India uno se inclina a los padres y en Japón se inclina a los jefes o al emperador que tenían antes. Pero, el contexto determina esto. El contexto de los católicos es que lo hacen solamente a María, solamente a Dios, entre comillas. O sea, es reservado para Dios. No lo hacen al Papa. Que yo sepa, los católicos no se inclinan a él como si fuera un dios. ¿Verdad? O a los cardenales. ¿Por qué no? Porque eso es para Dios. Eso es para un dios. En la cultura occidental católica no es para los hombres. Es para un ser divino. Pero también dirían, es para las estatuas porque no las adoramos, porque bla, bla, bla. Es la ley más importante de Dios si cagas sobre ella perro. Jesús te odia. Ojo que no dice ni las adorarás, dice simplemente ni las honrarás. Ningún honor se les debe dar a imágenes representando lo, entre comillas, divino o lo realmente divino, de veras. Dios no quiere que adoremos una falsa imagen de Jesús. Solamente su verdadera imagen es lícita adorar. Puesto que no tenemos foto de Jesús, no hay justificación para crear imágenes de él, porque siempre serán mentiras. Eso del trapo de Turín no es de Jesús. Es mentira que solamente gente crédula acepta. Tu iglesia ni la raza representa correctamente, ni mucho menos el rostro. Sos un típico. Otra mentira. Son muy pocos los que han sacrificado su herencia en la tierra y han desconocido a toda su familia. Incluso a su propia madre y a su propio padre. Y a sus hermanas y a sus tías y tíos y primos y primas y abuelas y abuelo. El otro está muerto. Para seguir a Jesús sin camarada, para acompañarlo porque su religión no es de la mayoría. Y requiere mucho valor enfrentarse a todo el mundo en oposición a él. El típico eres tú, un mentiroso egoísta, acedo intelectual hipócrita de una suciedad, sociedad muy cómodo como estadística redundante en su ganado, que huye como cobarde que es de puntos mientras afirmas tener la razón para aparentar lo que nunca en ningún caso has podido sustanciar. Si no fueras un ignorante, hubieras leído esto. Bueno, yo dije esto y creo que me citó. El príncipe de este mundo ya es juzgado. Si no es malo tener estatuas de María, ¿por qué no un María robot y un robot Jesús? No dijo el príncipe de esta selección limitada de algunos reinos. Dijo de este mundo, o sea, todos los reinos, España incluida. Ni han rascado un poquito, en ese entonces España no existía, por supuesto, pero los reinos de Iberia, bueno, era el imperio romano en ese entonces, lo que tenía España, Hispania. Ni han rascado un poquito este argumento que refuta el catolicismo que afirma que muchos reinos y países han sido o son cristianos, entre comillas. Obviamente rechazan la Biblia a los católicos, por su doctrina que la contradice. Prefieren la palabra de papas gordos sobre la palabra de Dios. Qué bueno que serán quemados todos ustedes, que no saldrán con las suyas. Les perdono por su calumnia, insultos injustificados y la hipocresía de dejar a los demás insultarme, pero chillar cuando me defiendo de los perros. Es muy claro que sus argumentos son ignorantes a propósito y todos fracasos. Vine contra la mayoría y la mayoría no pudo lograr ni un punto válido a favor del catolicismo. No hay que seguir golpeando un cerdo muerto. Dejo de debatir ahora para no perder mi tiempo. Porque ustedes siempre seguirán ignorando la verdad porque aman las tinieblas. Y esta es la condenación. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y la historia está repleta de malas obras católicas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas a la luz y reconocidas por los demás. Si Dios permite, haré videos sobre el debate para que la gente vea que los católicos son leones de papel, deshonestos, estúpidos. Ustedes tienen la popularidad, pero yo la verdad, como ya he demostrado con mucha claridad. No leo más de sus mentiras y ladridos. Tenían oportunidades para que le llegara sus opiniones. Y lo que leí fue simplemente siempre hipocresías y estupideces, como ya demostré. Dios destruirá sus ídolos. Que bueno, nos vemos en el día del juicio y de atrás. Parte 5. Porque pasé por alto un argumento que debo refutar antes de abandonar el cerdo muerto que no necesito seguir golpeando porque tuvo sus oportunidades. Dijo este católico, la mujer vestida del sol del apocalipsis. Y no solo está en el cielo, sino que también lleva una corona de 12 estrellas. Signo irrefutable de que es reina. Si Jesús es el rey de reyes de la tierra y del cielo, entonces María es la reina del cielo y de la tierra. La mujer es Israel imbécil, no solamente María. Esto se demuestra por el hecho de que tiene 12 estrellas en su corona. Dime cuántas tribus Israel tiene. Esto está corroborado por Génesis que incluye. Y sonó más otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Yosef hablaba de Israel, por supuesto. Si hubieras leído la Biblia, entenderías el asunto, pero eres ignorante. María es un miembro especial de la reina, no la reina entera. No entiendes apocalipsis. La reina es la esposa del cordero, o sea, la familia de Dios. Desde Adán hasta los que no han nacido todavía, que aman a Dios sobre todo. Tú no amas a Dios, amas las mentiras como he demostrado. Qué horror ser un católico al morir, pensar que vas al cielo, pero encontrarte en el infierno. Ahora, yo sé lo que van a decir. Que Dios mandó este sueño de estrellas, o sea, los hermanos de José, que se inclinaban a él. Pero miren el contexto. El contexto es que durante ese tiempo en Génesis, ellos habían vendido a su hermano a la esclavitud. Y luego estaba en Egipto y Dios lo alzó al número dos, al hacer el número dos en todo el reino de Egipto. Por su conexión con Dios. Y a través de ese poder, los hebreos cuando padecían hambruna en la tierra sagrada, Ellos fueron a Egipto para comprar comida. Y ahí encontraron a José. Y se inclinaron a él ahí. Entonces, eso era porque en Egipto, la cultura era de inclinarse al faraón, que era considerado un dios entre los mortales. Y él siendo el número dos, después del faraón, era como un dios en Egipto. Entonces, para comer, respetaron la cultura egipcia pagana de inclinarse al líder de Egipto. O en este caso, el número dos. Por eso se inclinaron. No significa que se deben inclinar a un hombre como si fuera Dios. Esto es como idolatría. Y esto, y esto es una profecía, o es un símbolo de Jesús. Porque Jesús, ¿quién eres? Sí, es como una profecía de Jesús. Porque José fue vendido como Jesús, rechazado por los judíos como Jesús. Y aún así es la salvación de Israel como Jesús. Y esto de se inclinarán, es una referencia al futuro donde los judíos adorarán a Jesús, reconocerán a Jesús como el Mesías verdadero. A eso se refiere esto, a Jesús adorado. Pero esto no significa que los cristianos deben inclinarse a nadie. Los cristianos en el imperio romano fueron asesinados porque no se inclinaron al emperador. Eso es solamente para un dios. Entonces no tomen fuera del contexto. Y creo que eso es todo. Creo que había otra cosa más que quería decir. Decir que María es la reina y Jesús es el rey, es decir, que Jesús está casado con María. Eso tiene muchos problemas, pero lo dejo aquí. Lo dejo aquí. Adiós. Adiós, fraudes.